Vidi, Esrin y Salgarata Parte 6 Abril de 2018 Y bien, Vidi ha vuelto. Y en primer lugar, vamos a proseguir, si hay, con vuestros testimonios, vuestras preguntas. Como quizá ya lo han notado, sea en estas entrevistas presentes, como las de hace algunas semanas, hay una progresión. No hablo de la progresión de la resurrección, sino de la concientización, si puedo decir, de los mecanismos de la conciencia en sus diferentes componentes. El esclarecimiento de los mecanismos de la conciencia y su vivencia, en el proceso actual, en curso desde varios meses, está en condiciones de resolver de ahora en adelante y de forma cada vez más facilitada, todas las problemáticas, cualesquiera sean. Esto corresponde, de manera colectiva, a un número muy importante no de resurrecciones sino de finalizaciones de esta resurrección, que hace que la inteligencia de la luz, por la presencia encarnada de seres llevando no solamente su cuerpo de eternidad, sino el conjunto de las conciencias desde este mundo hasta el absoluto, la conciencia desnuda, está en condiciones de favorecer la resolución por la gracia, por la luz, por el amor y por la evidencia, de cada vez más problemáticas. Van a constatar además, alrededor de ustedes, incluso en hermanos y hermanas que no se han abierto, que no viven todavía la resurrección, modificaciones importantes de los estados de salud. Si hay aceptación sin comprensión de la luz, habrá sedación de los trastornos. Por el contrario, si hay no aceptación a pesar de la comprensión y sobre todo no vivido, no ocurrirá nada. Ustedes van a constatar eso, conforme la progresión exponencial de la luz, de ahora en adelante, la progresión de la verdad y del absoluto, la eternidad en su revelación completa, aquí mismo, dentro de este mundo. Cantidad de profetas, de todo tiempo y lugar, han evocado los momentos particulares de la humanidad, que ustedes viven actualmente de manera cada vez más visible, cuyos efectos van a ir efectivamente, en lo que nosotros les habíamos anunciado desde antes de la resurrección, a saber, que más habrá un caos aparente y más ustedes se sorprenderán de la cantidad de hermanos y de hermanas que, incluso sin vivir su resurrección, están en la aceptación, porque encuentran una ligereza y, simplemente, sin vivir la resurrección, la relajación de los últimos elementos de la matriz sobre el conjunto del colectivo humano. Como ustedes lo saben, no se trata aquí simplemente de mecanismos de encierro a través de líneas de depredación o de las configuraciones galácticas y planetarias y de este sistema solar, sino más bien de la difusión, cada vez más amplia, haciendo que cantidad de hermanos y hermanas que, les recuerdo, son todos portadores del cuerpo de eternidad, incluso sin tener conciencia de él, de algún modo, de ahora en más, vista la aplicación de esta conciencia desnuda, existe para esos hermanos y hermanas una capacidad nueva quizá no por estar resucitados sino, en todo caso, por probar una cierta forma de paz, que no se corresponde en absoluto al mecanismo habitual del funcionamiento del humano. ¿Tienen otros testimonios? Si no, pasamos a las preguntas. Entonces te escucho. Hay un testimonio escrito. Ayer por la noche, durante la fusión, no sentía más mis piernas y no las veía más. Luego mi tórax empezó a girar dulcemente sobre sí mismo y, esta mañana, durante la fusión, sentí la ola llegar frente a mí y venir en mi pecho, luego tuve la impresión, la sensación, de evaporarme. Bidi. Gracias. Esto corresponde a la realidad. Ustedes lo saben, se lo habíamos anunciado. La eternidad y la luz van a ocupar todo el espacio, todos los espacios, todos los tiempos, individual y colectivamente. Hasta que el evento no haya tenido lugar, la progresión continúa. Y es una gracia total, ya que cada vez más entre ustedes, resucitados o no, van a ser capaces de mantener un estado de paz, sin esfuerzo, propicia, como lo saben, a través del silencio y la inmovilidad, la vivencia de la resurrección, antes incluso de la éstasis. Lo que describes en tu testimonio, la evaporación, que nosotros hemos nombrado la transubstanciación, es completamente real. Además, algunos de ustedes comenzando a vivir la conciencia desnuda no tienen en absoluto, en esos momentos de conciencia desnuda, la percepción de la conciencia corporal. La conciencia es realmente transfundida, desplazada, se expande hacia esta eternidad, incluso sin vivir, estrictamente hablando, la resurrección. Eso quiere decir que vuestro rol como testigos de luz, digan lo que digan ustedes, piensen lo que piensen, incluso si creen que puede ser inútil, se realiza por todos lados en el planeta. Ustedes lo constatarán con cada vez más evidencia, cualquiera sea vuestro estado de ánimo, cualesquiera sean los dolores o cualquiera sea la alegría inefable. Los resultados son los mismos. Entonces este testimonio, como otro previamente, en el encuentro precedente, evoca, por supuesto, la desaparición de este cuerpo o de ciertos segmentos del cuerpo, donde la percepción de esos segmentos del cuerpo no existe más y realmente no se ven más, confirmando, por ello mismo, que no es la persona que es liberada, sino que ustedes son liberados realmente y concretamente de la persona. Desde el momento en que, durante las fusiones o quizá espontáneamente, ustedes constatan la desaparición de la percepción de partes de vuestro cuerpo o la desaparición visual de partes de vuestro cuerpo, la conciencia desnuda entra en acción. Desde luego no puedo decirles a cada uno de ustedes, si todos los potenciales de la conciencia desnuda van a estar presentes, pero es ya una primera puesta en marcha, que no puede ella también, una vez que eso se ha vivido aunque sea por un momento, que reforzarse cada día. Al mismo tiempo que la paz, la evidencia y el silencio toman también todo el espacio y todo el tiempo. Por el momento, se trata de momentos privilegiados, que resultan de fusiones en la eternidad que yo realizo con ustedes pero, dentro de poco, van a constatar que eso se produce incluso independientemente de los momentos de reposo y de silencio. De la misma manera, que entre el 14 de diciembre y lo que ustedes llaman la Pascua de este año 2018, los mecanismos de requerimiento llamado de la luz, que hacían que ustedes estuvieran en préstasis, en aquellos que finalizan su resurrección, ellos observan la desaparición de esos requerimientos y, por el contrario, una vitalidad nueva, que está directamente relacionada a la concientización de esta conciencia desnuda y no solamente al cuerpo de la eternidad, haciendo aquí también y provocando un cierto número de modificaciones y de transformaciones espontáneas, ya sea en el corazón, en el cuerpo, en las enfermedades, en los comportamientos, en los hábitos, en resumen, en todos los sectores de la vida. Eso va a volverse cada vez más evidente, del mismo modo que el caos reactivo es cada vez más evidente, ya sea a nivel de la Tierra, de los elementos, de los humanos, de los grupos sociales y de los países. Y es justamente, aquí también, el platillo de la balanza. Cuando la conciencia desnuda emerge, incluso en sus comienzos, entonces la paz crece, cualesquiera sean las apariencias, cualquiera sea el estado de vuestro cuerpo. Además les digo, las manifestaciones de hoy de ajuste a la eternidad son extremadamente rápidas de aparición y de desaparición, incluso si son violentas. Y será lo mismo con vuestro humor. Van a constatar, sin ser arrastrados puesto que ahora la conciencia desnuda lo permite, puede ocurrir que haya reminiscencias memoriales que pasan y que no son ni recaídas ni síntomas alarmantes, sino más bien una forma de revisión de vuestra vida, como durante la muerte donde todo el panorama de vuestra vida vuelve a pasar, pero sin ser afectado emocionalmente o mentalmente. Pero como eso se produce también por el hecho de la contagiosidad de la conciencia desnuda, en cantidad de hermanos y hermanas que no han finalizado su resurrección y que sin embargo viven las vibraciones y han comenzado el proceso de la resurrección, eso podrá traducirse del mismo modo por reflujos de recuerdos, memorias, vivencias, que no tienen nada de hiriente, nada de difícil, sino que es simplemente la manera que la luz tiene de aclarar y de disolver las cosas. Recuerden, aquí también, no deben detenerse y creer que reviven las mismas cosas. Es únicamente una revisión final, panorámica, de todo lo que ha sido vivido, para algunos, solamente en esta vida y también, para otros, si eso les llega, van a ver aparecer rostros que solo son los rostros de vuestras vidas pasadas, que no necesitan de ninguna curiosidad, ninguna explicación, sino aquí también, simplemente a dejar pasar. Así es como la conciencia desnuda se despliega también para aquellos que no tienen todavía una conciencia neta, ni una vivencia neta. Como lo he dicho, aquellos de ustedes que han vivido la conciencia desnuda y que la viven de ahora en adelante no están más afectados, o cada vez menos, por los requerimientos de la luz. No tienen más necesidad de eso, sino, por el contrario, encuentran una forma de vitalidad nueva, una ligereza, una expansión tal, que cualquiera sea el estado de vuestro cuerpo, de vuestros pensamientos, de vuestros pensamientos, ustedes están cada vez más, bajo la influencia de lo que son en verdad y en eternidad. Esto es pues una especie de precaución de decirles que, si existen elementos que pasan, y no cristalizados y no hábitos que se evacúan sino simplemente recuerdos no se entretengan con ellos. Déjenlos pasar simplemente, obsérvenlos simplemente desde la ubicación del testigo magnificado y eso es todo. Más ustedes los dejen pasar, más emergerán a través de la alegría. Y en la expansión. Y en la ola de la conciencia desnuda. Te dejo proseguir con las preguntas. Pregunta. Usted habla a veces de un pasaje por un hastío de la vida para desapegarse de la materia. Eso me choca un poco. Bidi. Pero yo nunca he dicho eso. He dicho en casos particulares donde había un pasaje por la noche oscura del alma, que acarreaba, desde luego, una repulsión tan fuerte ante mundo, hasta que se comprende que eso no sirve de nada. Y es justamente por esta repulsión muy intensa que la resiliencia se produce y que la aceptación se produce, pero eso no concierne en absoluto a todo el mundo, ni incluso obligatoriamente. Recuerden lo que se ha dicho. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los que se abren y que viven la resurrección ahora, incluso sin haberla finalizado, no viven esos pasajes. Viven la iluminación de las memorias, de los hábitos, a veces con sufrimiento, pero lo que tú mencionas son simplemente las reminiscencias. No hay arrastre de las emociones. En general, cuando ustedes tienen recuerdos, pueden existir sentidos que están asociados, una emoción, un olor, sentidos que pueden estar asociados por la visión, por los ruidos, por el olfato e incluso, los olores de la infancia y... Pero eso no tiene que ser detenido, eso no tiene que ser algo que los moleste. Es sólo una invitación para dejar pasar. Ahora en el caso específico donde existe ese hastío de este mundo, debido a su abundancia de sufrimiento y de tristeza en aquel que está en fase de resurrección, eso va a producirse de manera extremadamente breve. Como lo he explicado, eso sólo va a durar dos o tres días, quizás algunos días. Es un elemento de resiliencia. No veo que hay de chocante, ya que es la única forma, para algunos hermanos y hermanas de estar verdaderamente asqueados de este mundo y es a través de ese hastío que va a vivirse para ellos la aceptación de este mundo y la comprensión que ellos son también el mundo. Esto te choca porque tú no eres como esos. Llamo vuestra atención no sobre el desarrollo de ese hastío, sino sobre lo que va a producirse luego si, aquí también, ustedes no se aprovechan de eso, para hacer revivir lo que han vivido en vuestra vida, sino simplemente superarlo por la luz, no por vuestra acción. Y sobre todo no adhiriendo a eso. Es como un pensamiento que pasa. Ustedes pueden considerar los recuerdos que llegan de manera inesperada, incluso si es viviendo una escena hoy que los remite a la infancia o cualquier otra, simplemente ustedes tienen que dejarla pasar. Ya sea una imagen, sea un estado de ánimo, no es algo que se instala, no es algo por resolver. Insistí un número importante de veces sobre el hecho de que, en el proceso de la resurrección que se vive desde el 14 de diciembre y colectivamente en el cara a cara y en las olas, eso no tenía razón de ser. Pero eso puede presentarse como revivir la impresión de tener una recaída, la impresión de un retroceso, la impresión de no haber resuelto, hasta el momento donde ustedes tienen el sentimiento a veces, incluso viviendo la resurrección, de estar enojados y de rechazar esas imágenes, y la impresión de empezar de nuevo. Una vez que se ve, la noche siguiente eso desaparece. No tomen una costumbre o un reflejo de agarrarse de todo lo que aparece sobre la pantalla de vuestra conciencia. Puesto que hoy, más que nunca, lo efímero sólo pasa. Y esos recuerdos que vuelven acompañados a veces, de emociones o de modificaciones de los sentidos ordinarios no son nada. Del mismo modo, como ya lo he dicho, tanto en la muerte habitual, ustedes tienen un desfile panorámico de vuestra vida, como durante las experiencias de muerte inminente, pasa exactamente lo mismo durante vuestra resurrección. Pero ya ven, cualquiera sea el humor que los molesta, todavía más que antes, puesto que anteriormente, antes de ver las imágenes o de revivir esas emociones, ustedes estaban en la alegría y, estando en la alegría o en la paz, revivir una contrariedad de esta naturaleza puede ponerlos fuera de ustedes. Incluso desesperarlos. Pero eso no dura nunca y cuando eso se reproduce de manera ligera, es decir los recuerdos que remontan y que se borran tan rápido, pero que remontan a menudo pero borrándose muy rápido, eso quiere decir que ustedes han tenido la visión panorámica de vuestra vida. Y deben aquí también acoger, perdonar a la vida, a ustedes mismos, a todo el mundo, con el fin de que la luz acompañe vuestro pedido, vuestra oración de perdón, de puesta en gracia, de acción de gracia, de estado de gracia, puesto que la luz sigue vuestro pensamiento. Es terriblemente simple. Pero si ustedes recaen en la necesidad de ocuparse de vuestra persona, recaen en la dualidad. Y eso les hace todavía más daño a la conciencia. Sobre todo si han vivido la resurrección, cualquiera sea su estrato. Intenten aceptar este principio. Lo que remonta solo pasa. Ustedes no están más en las cristalizaciones, están, se los hemos dicho, en los ajustes extremadamente finos que pueden efectivamente dar, lo dije, no tanto visiones, sino mecanismos inflamatorios sobre el cuerpo de carne. Por lo tanto, no confundan lo que los pone a veces enojados cuando son escenas que ustedes pensaban haber resuelto que se manifiestan, porque solo es un pasaje de revista de vuestra vida, como en el momento de la muerte. No alimenten eso. Ustedes lo han visto lo que ha remontado, incluso si eso vuelve, no traten de luchar, de oponerse a los pensamientos o a las imágenes de los recuerdos y sobre todo en esos momentos, pónganse en el corazón. Y además, para muchos de ustedes, en las lecturas de conciencia y las fusiones en eternidad o en conciencia desnuda, me ocurre darles un gesto para practicar en la vida activa justamente para realinearlos en la eternidad. Es terriblemente simple. Pero eso puede también hacerse sin ninguna técnica, sin ningún gesto, simplemente pensando en el corazón en esos momentos, incluso si vuestro mental les dice, esto no va o de nuevo estoy triste o de nuevo tengo problemas del pasado que vuelven. No se dejen engañar, reitero. Es algo que pasa, no es una herida. Sobre todo porque ustedes lo constatan muy a menudo, cuando eso les llega, es algo que piensan haber eliminado y el simple hecho de ver las imágenes les hace creer que ha vuelto. Desde luego, eso puede ser muy pesado, lo reconozco, tanto más si viven la alegría y la ligereza, pero no se entretengan en eso. Si son afectados por eso a pesar de todo, cuando no hay heridas sino simplemente emociones que remontan con el elemento detonador, con el hastío, aquí también, o con el enojo o la no comprensión, sepan que sólo hay que acoger, simplemente, dejarse atravesar, sobre todo por esos recuerdos. Ellos son parte de la resolución. Son parte del fin de vuestra historia y del fin de todo pasado en este mundo. No olviden que muchos mecanismos, percepciones, sensaciones, la vida misma en su sentido más amplio en este mundo, de ahora en más, está coloreada permanentemente por la eternidad. Es por eso que les hemos dicho que los hábitos cristalizados, que no son sin embargo memorias, faltas, heridas, son quizá molestos a nivel del cuerpo, como los recuerdos a nivel de lo que remonta. Pero si ustedes están real, concreta y efectivamente en la acogida, eso pasará más rápido. Pero si eso les provoca una necesidad de comprensión, la cólera es menos molesta porque la cólera va a venir a quemar también eso. Lo más molesto es la aceptación o la necesidad de comprender de nuevo o de volver a trabajar sobre eso. Ustedes no tendrán tiempo. Eso habrá desaparecido antes de que se inclinen hacia eso. Otra pregunta... Nuestra hermana tiene dos preguntas. Uno, ¿no debemos amar la vida en esta tierra para ascender? Dos, ¿no debemos rechazar nada de este mundo que es, en el fondo, ni bien ni mal? Bidi. Pero cuando ustedes están resucitados, no ven más el bien y el mal. Solo la persona ve el bien y el mal. Eso forma parte de la dualidad. En conciencia desnuda, ustedes no ven más las cosas así, concreta y realmente. Son los reflejos ligados a vuestras encarnaciones extensivas que se confrontan a la eternidad, a la alegría y a la ligereza que se encuentra, eso es todo. La pregunta precisa era... Uno, ¿no debemos amar la vida en esta tierra para ascender? Dos, ¿no debemos rechazar nada de este mundo que es, en el fondo, ni bien ni mal? En el fondo, no hay ni lo uno ni lo otro puesto que es una ilusión total. De eso no te das cuenta huyendo del mundo, ni rechazándolo, ni meditando, sino por la resurrección, porque tú lo ves claro, totalmente. Y no puede ser más engañada por los juegos del bien y del mal que participan del encierro. El bien y el mal, tal como lo vivimos en encarnación aquí, no existen. Sin embargo es bien real cuando somos una persona pero, justamente, la resurrección hace que ustedes vean claro incluso sin la finalización. Por lo tanto hacer la pregunta de aceptar la vida, sí, totalmente, pero eso no quiere decir aceptar el funcionamiento de la vida, aquí, sobre este mundo, puesto que justamente se les ha pedido ir a la naturaleza, estar lo menos posible en las ciudades y distraídos por los placeres de este mundo. Eso se hace naturalmente. Desde el instante donde ustedes giran hacia el interior y viven la resurrección, no pueden hacerse una pregunta así. Aceptar todo de la vida, sí, pero eso no quiere decir aceptar las leyes de este mundo, ni someterse a ellas. Eso no quiere decir ser un revolucionario tampoco. Eso quiere decir hoy simplemente volver al interior de vuestro corazón suficientemente para vivir lo esencial. Ustedes no necesitan nada más. Por lo tanto, colocarse con respecto a un concepto como ese debemos aceptar el mundo o no muestra simplemente que la persona está en primer plano, incluso si ella vive los primeros estratos de la resurrección y es normal, yo diría. Hay tantas diferencias entre la conciencia de la resurrección, sin hablar incluso de la conciencia de eternidad y de la conciencia desnuda, que todo lo que funcionaba antes, que ustedes aceptaban forzados y obligados, puede efectivamente plantearles problema, pero eso es resolutorio. No es una aversión de la vida o un rechazo de la vida. Usted ve claro y usted sabe claramente por vivirlo en su carne que en algunos casos todo es pacífico y todo es fácil, y que hay ambientes propicios a esto, especialmente en esta fase donde la resurrección se realiza sólo en unos pocos, que en realidad se convertirá en un número mayor cada día. Pero en el proceso de la resurrección, insistimos, incluso antes de que la resurrección comenzara, en la indiferencia, en la risa, en la ligereza de su persona porque la postura de su persona, volviéndose más ligera y aceptando reír, siendo menos grave, al detener cualquier búsqueda espiritual, como lo había explicado hace mucho tiempo, les pone en lo obvio. Les digo. Cada día se hace más y más simple para la luz, pero cada vez más complicado para quien persiste en permanecer una persona y solamente una persona. Acabo de decir que en algunos casos y especialmente para los hermanos y hermanas preocupados por su encarnación, por la noche negra del alma, el proceso de la préestasis puede durar aún otras pocas semanas. Yo no he dicho que el mundo había salido de estos interdictos de luz, pero usted está comenzando a salir. He explicado, algunos de ustedes encuentran una vitalidad, una nueva juventud, un nuevo ir, sabiendo que es dentro de la ilusión que sucede. De todos modos, a través de esta pregunta, es todavía conceptos, sigue siendo la cabeza y no el corazón. Sigamos adelante. Pregunta. Siempre soy tan sensible al estado de ánimo de los demás, especialmente a su enojo, que parece que a veces me siento a kilómetros de distancia. ¿Puedes iluminarme? Bidi. Solo significa que tienes un problema con la ira, no con el otro. Devuelve las cosas. Es el que dice, ¿quién es? Tu sensibilidad a la ira solo está relacionada con tu propia ira reprimida, por supuesto. Hacer este tipo de preguntas demuestra que toda tu vida ha sido una inhibición de la ira legítima. La no afirmación no de vuestra persona, sino de vuestra presencia. Todo lo que plantea problema y, en particular, en aquellos elementos de naturaleza emocional como sentir a kilómetros de distancia, solo te resientes a ti mismo. Eso significa que nunca te permitiste la ira. Por supuesto, me responderás que la ira te lleve y, en este período de resurrección, volviéndote aún más sensible a la ira de otros te muestra que aún no has integrado a un que cualquier otro, aún con su ira, está en ti. Las dos respuestas diferentes que acabo de dar son exactamente las mismas, en realidad. Esto no requiere introspección, requiere una acogida del otro y su enojo, no detenerlo, no rechazarlo. Aquí también, dejarlo pasar porque necesariamente corresponde a lo que yo llamaría enojo reprimido. Recuerda que no puedes ser herido, o tomar conciencia, por algo que ya existe en ti anteriormente, sin él, no tienes manera de reconocerlo. Así es como hoy, debido a tu presencia en la Tierra y la resurrección, muchos seres, sin conocerlos necesariamente, sin estar cerca de ti, viven la resurrección, lo reconocen. Entonces, de nuevo, no hay duda de que vas a trabajar en tu historia, pero simplemente mirando el problema en relación con la ira. Él te envía de vuelta a ti mismo. La necesidad de protegerse de la ira o del otro solo traduce la misma problemática interna, pero revertida. Entonces la ira, es aquí la timidez, el rechazo del conflicto, la negativa a establecer la posición de uno, sin violencia, sin conflicto y sin reacción. Pero también en este caso, considera que lo que estás experimentando ahora en relación con este elemento de ira es tal vez más fuerte que antes, porque precisamente eso es lo que se elimina de la persona. Lo quieras o no. Pero no es reflexionando sobre el porqué del cómo, es decir, del entendimiento, que esto pasará. Ninguna comprensión va a pasar esto, por el contrario, lo reforzará. No se trata de entender sino atravesarlo. No sé cuántas veces te lo he dicho y sin embargo es la verdad estricta. El problema de los elementos residuales, los hábitos, los remanentes de tu historia, más o menos presentes en esta vida, que emergen y se evacúan, si los alimentas haciendo preguntas, no se evacuarán, tú los detienes. Allí no estamos en un mecanismo de ajuste entre lo efímero y lo eterno a nivel del cuerpo, sino directamente al nivel de consciencia. Para el cuerpo, esto es simple, te lo dije, a veces es suficiente tratarlo simplemente mecánicamente, físicamente, químicamente, pero, para la conciencia y las manifestaciones de este tipo, es a ti que le corresponde no hacer un trabajo, no ser ayudado, sino realmente entrar en el corazón. Dentro del corazón, no hay espacio para la sensibilidad a la cólera, ni para la sensibilidad a lo que sea de tu historia. Mientras que esto permanezca, esto es un freno a la finalización de la resurrección ni, además, un freno sobre el cual tú te apoyas a ti mismo. No hace falta frenar, hace falta tener confianza en la vida para devenir la vida. No hablo de ser tu vida sino de ser la vida, toda esta expresión, que han empleado algunos ancianos el año pasado, insistiendo sobre la diferencia entre la vida y tu vida. Recuerda que el ajuste más fino entre muchos de ustedes entre lo efímero y lo eterno se termina y, ahora, está en curso, como algunos testimonios lo han dicho. Somos testigos de la desaparición en vivo del cuerpo de carne, de la conciencia efímera. Pero ¿cómo quieres extinguir esta conciencia efímera si la alimentas por tu atención? El marcador más agudo, comparado con el período de los cuatro meses que han transcurrido es diferente desde la Pascua, dije en las dos preguntas anteriores. Los episodios de préstasis que a veces eran extremadamente poderosos se convierten en una vitalidad nueva con una conciencia mucho más amplia que realmente debe permitir el ya no ser afectado por cualquier elemento de este mundo, ya que el mundo está en ti y lo has visto. Entonces, continuemos. Pregunta. Hola, Bidi. Durante mi niñez, yo estaba muy aburrida, también, desde hace algún tiempo, tengo fases de aburrimiento que suben y son más o menos largas, pero que a veces pueden ser muy intensas, hasta el punto de cerrarme el corazón. Bidi. Eso es exactamente lo que acabo de explicar en la respuesta anterior. ¿Crees que lo estás reviviendo cuando solo está pasando por ti, incluso si especialmente si es muy intenso y, lo dices tú mismo, te cierra el corazón? Así que no mires al mundo, pero mira tu corazón y desaparecerá instantáneamente. No entiendo qué es esta actitud. Ni siquiera estoy hablando de comportamiento, que es esta actitud que consiste, tan pronto como un elemento del pasado cruzando, para hacerte creer, incluso si hay emociones que cruzan e incluso si es muy intenso, para creer que, sistemáticamente, es porque revives el pasado y te afecta hoy. Esto no es posible, si estás en el presente. Lo que sea que esté pasando, pasa. Si esto no pasa, es que no los dejas pasar. Es como la ira, justo ahora. No hay necesidad de comprensión, no hay necesidad de diseccionar esa frase que acabo de decir. Cualquiera puede entenderlo, de todos modos. No necesitas ningún otro entendimiento. Solo tienes que darle la bienvenida. No eres tu pasado. No es este pasado lo que te lleva de vuelta a la garganta. Además, dices, las fases del aburrimiento y la tristeza de la infancia, que desencadenan que, como todos los que viven en la niñez, los problemas en el chakra de la garganta, las orejas, la piel. Pero este es el pasado, no eres hoy el resultado de tu pasado, aunque lo creas. De cualquier pasado. Así que no vuelvas tu atención, así que no alimentes por la luz lo que emerge. Como dices, vuelve. Sé feliz de iluminarlo con el corazón. No es una acción, es una inversión de tu conciencia, aquí. Tú mismo lo dices, en estos casos, el corazón está cerrado. Por supuesto, se está cerrando ya que, en ese momento, ya no estás en el corazón. Has nutrido lo que está presente, por miedo, hábito, reflejo, lo que sea, y no tienes culpa por eso. La única culpa que tienes es quizás el no ver con claridad, pero esto innegablemente participa en el mismo proceso que acabo de describir en las preguntas anteriores. Es exactamente lo mismo. Además, a menudo verás la diferencia fundamental entre los hábitos de cristalización, sean lo que sean, que sean molestos por las inflamaciones locales a nivel del cuerpo, pero allí, por otro lado, es un proceso de la conciencia. Es como una de las primeras preguntas de la sesión anterior, en relación con esta ola con el alma, este azul con el alma que necesariamente conduce a la ola del espíritu. Entonces, no juzgues por lo que estás pasando. Solo sé espectador, no eres nada de lo que vives. Lo único que eres de lo que vives es el cuerpo de la eternidad, la conciencia de la eternidad, la conciencia desnuda. Todo lo demás pasa. Y es lo mismo, es la historia de la meseta de las escalas. Para entender a través de tu pregunta, dije que significa aprovechar. Ahora, todo lo que entiendes no puede ser verdad, es la verdad relativa de la persona, que incluye la acción barra reacción, los afectos, los problemas psicológicos, todos los problemas de este mundo, pero no puedes entender lo que eres, no puedes hacerlo si entiendes algo que se remonta o lo que se manifiesta en el cuerpo. Todo depende de la proporción de lo efímero y lo eterno, en nada más y especialmente no en tu explicación, ni en tu comprensión. Siempre y cuando no lo hayas cruzado, no puedes ver lo que hay detrás y sucumbes, pero no es una falla, le pasa a todo el mundo, pero es muy fácil rectificar desde el momento en que ves que en realidad tu corazón se cierra y la alegría desaparece. Así que, en tu caso, es tristeza y aburrimiento, y esto, por supuesto, dará aún más tristeza, no porque sea la emoción del animez, te dije que es más fuerte, incluso hoy, por una razón muy simple. Es que, habiendo vivido el fuego de corazón y las energías del corazón, la resurrección, incluso de manera parcial, esto es intolerable y también participa en otra pregunta sobre el asco del mundo. Este mundo puede ser asqueroso, pero no la vida, no el amor. Esto es lo efímero. La hipersensibilidad a la injusticia, ver, constatar, el horror de la ilusión de este mundo es una cosa, pero superarla es como? Por la vida, por el corazón. No por voluntad, no por un esfuerzo. Amas la vida, sí. Cuando estés vivo. Pero no puedes amar este mundo, lo aceptas en ti, ya que eres este mundo, este mundo y todos los mundos. Pero este mundo está obsoleto. No tiene salida. No tiene ninguna evolución posible, no mejora. Lo hace así cada ciclo. Cada vez, hay un restablecer, como usted dice. Y hay una destrucción y reconstrucción idénticas. Es un bucle. ¿Quieres hacer lo mismo otra vez o no? Murmullos en la habitación. No. Claro que no. Para nada. Otra pregunta. Pregunta. Solo nuestra hermana se preguntaba si sus elevaciones de aburrimiento era un proceso de eliminación, pero creo que usted respondió. Bidi. Sí, pero no es una eliminación de heridas, es la revisión de tu vida, como sucede en cada ser humano cuando morimos. Excepto que no morirás, resucitarás. Pero es el mismo tipo de pasaje, por supuesto. Tienes que hacer el duelo del corazón, el duelo del cuerpo, el duelo de la historia, el duelo de los recuerdos, el duelo de los placeres efímeros, el duelo de los apegos, pero que no se puede hacer por ti mismo, habría mucho duelo que hacer. Es por eso por lo que la luz debe llegar al corazón, producir la resurrección para que la liberación sea real. De lo contrario, el ciclo se reformará. Y fue dicho en 2011 que la tierra fue liberada y que solo le quedaba ascender. Es lo mismo para ti. Estás en resurrección, solo tienes que ascender, pero no podrás ascender si miras la pesadez de este mundo o del tuyo. Ellas no son nada. Así que estas son en realidad eliminaciones. El problema, y te lo repito, ya que son elementos de aburrimiento y tristeza, toca lo que se llama la zona laríngea, el chakra visuda en el nivel de la garganta de la persona, pero te recuerdo que solo alrededor del chakra de la garganta, ¿qué tienes? Primero tienes, por debajo del chakra de la garganta, el cuerpo de irradiación de lo divino, el noveno cuerpo, y sobre el chakra de la garganta, para dentro de él, tienes el nuevo cuerpo, el décimo cuerpo, que corresponde a la comunicación con la luz, con la fuente, con lo divino. Lo que estás viendo es una eliminación, que por supuesto te está cerrando corazón porque te saca de la alegría y te pone en problemas y, paralelamente a eso, hay comunicación con lo divino y el resplandor de lo divino que enmarcan el chakra de la garganta. Sitúate en la inmovilidad y el silencio y déjate atravesar por lo que se remonta y que se elimina. No estoy diciendo que eres capaz de hacerlo todo el tiempo, pero debes ser capaz de hacerlo cada vez más fácilmente. Eres la luz. Podemos continuar. No hay más preguntas escritas y te quedan unos 10 minutos. ¿Tienes algún testimonio u otra pregunta? Si entendí correctamente, ascender es simplemente tomar el ascensor a la quinta dimensión u otras dimensiones más altas. Bidi. Sí, pero la diferencia es que el ascenso tuvo que ser sincrónico, en algún lugar, con el evento inicial y el evento final. Como he explicado extensamente, la ascensión ahora se encontrará aquí con la totalidad de vuestra eternidad, es la finalización de la resurrección la que da la conciencia desnuda y eso es todo. Has ascendido ya antes de la ascensión de la tierra. Sin embargo, para aquellos que han vivido la conciencia desnuda, están invitados para quedarse aquí. Los necesitamos. Y, en cualquier caso, cuanto más vivas esta conciencia desnuda, se vuelve más importante el sentido de responsabilidad y humildad. No puedes renunciar a el otro o a este mundo. Están dentro de ti, siempre y cuando el mundo en sí no haya ascendido. O mientras la humanidad no sea liberada colectivamente. Pero hoy observamos que tenemos seres ascendidos que todavía están inscritos en una persona y por lo tanto en este mundo. Pero este mundo ya no tiene ningún impacto en estos hermanos. Y esto da un renacimiento de la vitalidad, de la alegría, que es comparable a nada con respecto a la persona. La forma cambia. El mecanismo de operación del pensamiento, la mecánica de las emociones e incluso la fisiología cambian profundamente en el nivel de las funciones centrales, especialmente el sueño, la regulación térmica, el hambre, la sed y eso es lo que es maravilloso vivir. Así que eliminemos lo que se remonta, no le hagamos preguntas, atraviesenlo sin instalarlo, sin adherirnos a ello y todo sucederá normalmente, el corazón ya no se cerrará y permanecerá abierto. En resumen, esto significa que, para ti, en esta fase, hay una superposición, pero aún no está fuera de lugar, si puedo decirlo. Cuando esto acabe, te darás cuenta de lo que hemos escuchado de varios hermanos y hermanas, aquí presentes. Ya no se trata de desaparecer o de dormir, sino de presenciar la desaparición de su cuerpo y su efímero. Esa es la resurrección. Y eso es la ascensión. Ahora. Es individual porque no hay ascenso colectivo. Siempre les hemos dicho que hay una liberación colectiva. Usted tiene un montón de hermanos y hermanas presentes en la tierra que están en realidad y concretamente en el corazón, en sus vidas, pero no quieren dejar la materia porque necesitan experiencias. Esto no es un juicio, no es una condenación, eso es lo que quieren. Respeto, como dije, la libertad de todos. ¿Alguna otra pregunta? De ahora en adelante voy a disfrutar, como en entrevistas anteriores, momentos de silencio para instalar con ustedes no la fusión, pero, al menos, evidencia y ligereza por el corazón, por la cabeza, por los pies, por el sacro y por las manos y... Silencio. ¿Alguien aquí podría decir lo que vio, durante esos momentos de silencio en que estaba en silencio, esta vez, en la reunión anterior? Habíamos hablado de eso la última vez. Respuestas. Sí, lo que vivo, continuamente, es una gran alegría y te lo agradezco. Una gran sensación de paz. Respiración del corazón. Como si el interior estuviera vacío, como si no quedara nada. Calor en el noveno cuerpo. Siento que mi cuerpo de eternidad es mucho más grande que mi cuerpo físico. Bidi. Noto, con ustedes, que aprecian el silencio y es normal. ¿Nadie quiere hablar? Una última palabra que me llega es... Júbilo. Bidi. Entonces. Alegrense. Ríanse. Sean ligeros y tengan la paz. Se ríe en la habitación. El amor es nuestra naturaleza. Todo lo demás no es nada. Absolutamente nada. Bien, Bidi está contigo. Bidi se irá. Pero él regresará para la segunda fusión en la eternidad o en la conciencia desnuda, ahora mismo. Diviértanse. Risas, gratitud del grupo y salida. A través de Jinlut Kaiyong. Traducción. Equipo de traductores. Risas. L calmly. Bidi. Risas. Gracias.